Hola, soy Josep de Lleida. ¿Cuál es la recomendación de Prebland Plus en almendro como insecticidad? Desde Ascensa hemos desarrollado ensayos en campo con Prebland Plus, solo en mezcla con soluciones usadas convencionalmente en este cultivo. En almendro ecológico se recomienda aplicarlo solo a una dosis de 0,3% a 0,4% o lo que es lo mismo, de 3 a 4 litros por cada mil litros de caldo. Según la intensidad de la plaga y las aplicaciones que se realicen. En mezcla con otros formulados para el cultivo de almendro convencional, en los demostrativos se han obtenido importantes sinergias con el resto de nuestro catálogo, con muy buenos resultados de eficacia con la mezcla de Prebland Plus con nuestra caricida boreal, calabamestina, la insecticida delta EC, delta metrina. En ambos casos Prebland Plus se aplica a 0,2% o lo que es lo mismo, de 2 litros a cada mil litros de caldo, manteniendo la dosis habitual de registro de los otros formulados con los que se mezclan. En los casos donde se aplica acetamiprip para el control de importantes infectaciones de pulgón, podemos aplicarlo con Prebland Plus a 2 litros a cada mil litros de caldo para alcanzar mayores eficacias según los testeos realizados en el campo. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.